La Alcahueta informando para los chivetes. Ahorita nos encontramos con Arat, quien nos confiesa que el inicio de semana, en particular los lunes, le fastidian, no le gustan. Sin embargo, en esta ocasión, este lunes en particular es espectacular para él, dado que sigue en la casa. Y comenta que él entró a la casa no para dar comedia, no para hacer comedia, sino para dejar un mensaje, para hacer inspiración para más personas. Y dice, yo soy ya un ganador. Y nos comparte su reflexión donde dice que las manzanas podridas pudren a las demás. Esa es su reflexión. Vota y síguenos en los chivetes.